¿Qué onda? ¿Qué onda amigos? Ya se la saben, aquí de nuevo su compa Antonio Sazueta Tuki Show en esta ocasión reportándoles desde la carpa Olivera Mazatlán aquí amigos hay una alberca en el mar, sí, como lo oyen, una alberca en el mar y es totalmente gratuita amigos, aquí se pueden venir a bañar con agua de mar y sin ningún riesgo de que los vaya a agarrar la corriente, ni nada por el estilo ya que es una alberquita como pueden observarlo ahí en el video tiene su tobogán ahí mismo amigos y es totalmente gratis ustedes se pueden traer su botanita, cualquier cosa, refresquito, una cervecita ya saben amigos, siempre que consuman algo, cerveza, sabritas, botana, lo que sea a la basura amigos, hay que echarle en su lugar, hay que ser limpio hay que mantener estos lugares bonitos, la esencia que no se pierda porque son lugares bonitos para venir a pasar el día, tenemos que cuidarlos amigos ya saben en Facebook, estoy como Antonio Zazueta, mi página de Facebook, fanpage en Instagram, Antonio Zazueta MZT, por si me quieren contactar por ahí, mandarme un inbox cualquier cosita ya se la saben, en Twitter estoy como Tukituki2015 vamos a ver la Carpo Libera, la alberquita en el mar, una alberca en el mar amigos ya se la saben amigos, aquí andamos desde la Carpo Libera, el Mazatlán, Sinaloa las pilitas, la alberquita, la alberca en el mar, como ustedes prefieran llamarla amigos lo importante es que vengan aquí a Mazatlán, nos visiten y por supuesto visiten la alberquita en el mar, la alberca en el mar, es totalmente gratis, miren el agua cristalina, por ahí se ven unos pececitos, como no amigos, vénganse a dar la vuelta aquí a la alberquita pegarse un shower, un rico baño, que andan haciendo, miren que vista frente al mar amigos, no sé que más le podemos pedir a la vida la verdad que esto es un paraíso, perdón, miren nada más, que bonito lo bonito aquí estoy a la altura del tobogán, saluditos por ahí, por ahí para Miriam Juan, de parte de su novio Juan, dice que es su novia, Miriam, saluditos de parte de Juan, ya se la saben amigos, muchas gracias por ver los videos y comentar vamos a subir al tobogán amigos, imagínense que ustedes lo van subiendo miren aquí voy por las escaleras amigos, vamos a llegar hasta arriba del tobogán para que ustedes observen como se mira desde arriba amigos como si ustedes estuvieran aquí, miren aquí llegué hasta arriba del tobogán desde aquí se tiran y allá abajo se ve la alberquita, miren que andan haciendo ya saben es un área 100% familiar amigos, podemos ver el tobogán ahí le hace falta una pintadita, una retocadita a aquellas personas que nos visitan de otros lugares y por supuesto las personas de aquí de Mazatlán, tenemos que cuidar esto amigos es un patrimonio de los mazatlecos son lugares emblemáticos atractivos turísticos vean que bonito es lo bonito una alberquita en el mar amigos no cualquiera la tiene, no cualquiera nosotros que la tenemos aquí, tenemos que disfrutarla miren, no se antoja, a poco no se les antoja pegarse un bañito ahorita yo me voy a meter acabando de firmar este videito amigos me voy a pegar un baño, como no miren, se antoja el agua se antoja en este día soleado por allá mi amigo yo creo que se va a aventar un clavadito ahorita vamos a ver si lo observamos que se aviente un clavadito, como no miren amigos, el agua está especial llegué tempranito ahorita es cuando se antoja ya saben amigos, esta alberca se está llenando constantemente cuando sube la marea así que diario, diario, diario se rellena de agua nueva miren, ahí pueden observar el agua cristalina por ahí vemos las escaleras para que vean que tienen acceso amigos con las escaleras ahí el piso un poco lamoso así que tienen que tener mucho cuidado no vayan a correr se aventó mi amigo como no a poco no si, pues si antoja el agua como de que no si van a visitarnos aquí a Mazatlán ya saben amigos vengan a la alberquita péguense un baño y por supuesto disfruten de esta vista es una energía totalmente 100% positiva amigos se lo recomiendo amigos como les comentaba aquí dice precaución no corra no empuje evite el oleaje por supuesto aquí vemos el reglamento para el uso del balneario amigos de la carpa olivera por supuesto uno hacer caso a las recomendaciones del salvavidas y o las banderas que señalen las condiciones de marea dos no introducir alimentos o bebidas a las áreas de alberca y fuentes tres depositar la basura en los contenedores cuatro no correr en la periferia o zona delimitada del balneario cinco niños menores de 12 años deberán ser acompañados por un adulto seis no introducir a la alberca botes, botellas, frascos vasos de vidrio por supuesto mismo para que no se vayan a cortar o algo así un accidente siete queda prohibido ingerir bebidas alcohólicas o introducirse a la alberca en estado de ebriedad ya que puede ocasionarse un accidente amigos ocho todos los niños menores de tres años deberán usar pañal bañador nueve no se permiten juegos de pelota o juegos bruscos ya saben amigos que se van a golpear ahí pueden congelar la pantalla amigos y leer todas las recomendaciones el reglamento que nos pone aquí el gobierno de Mazatlán amigos ya se la saben amigos ya ven que en el principio del video les comenté que podían beber y todo eso ya vimos el reglamento que no está permitido beber pero si pueden venir y se sientan aquí miren aquí se pueden echar una que otra cervecita tranquilos ya saben se toman un botecito dos botecitos recuerden echar los botes a la basura amigos no hay que contaminar el planeta hay que cuidarlo hay que cuidarlo ya saben su compa Antonio sube tatuque show reportándoles todo el movimiento aquí en Mazatlán la verdad amigos hay un vientecito bien rico el día soleado pero el vientecito está fresco se siente bien a gusto se lo recomiendo al 100 si pueden vengan a Mazatlán hay mucho que visitar bien amigos este monumento se encuentra aquí en la alberquita esta viene siendo la mujer delfín ese es su nombre amigos pero muchos la llaman le dicen la conocen como la sirena en la alberquita amigos por allá en el fondo observamos los templetes que están poniendo para carnaval ya que estamos cerca de carnaval carnaval internacional de Mazatlán 2019 pero ese es otro tema amigos ya se la saben miren ahí pueden observar el tobogán desde acá desde arriba la alberca como luce a poco no se les antoja amigos pegarse un bañito ya saben yo ya les dije yo acabando el video me voy a pegar un baño así que ya se la saben aquí andamos al 100 reportándole a ustedes todo lo que viene aconteciendo aquí en Mazatlán Sinaloa amigos miren que vista que panorama que andan haciendo esta playita que observamos que observamos cambia de lugar en ocasiones la playa se encuentra en un lado en ocasiones en otro depende como suba la marea como baje pero amigos aquí si se pueden sentar con unos botecitos un poquito y observar todo el rollo totalmente relajante por supuesto más tarde pues imagínense los atardeceres desde aquí es de nivel por ahí tengo algunos videos de atardeceres de aquí de Mazatlán pero próximamente les voy a estar subiendo uno más para que ustedes lo chequen podemos ver también las calles totalmente renovadas los jardines limpios eso es lo más importante la limpieza aquí en Mazatlán amigos allá en el fondo vemos el faro y los islotes que se ven por allá hay un tour que les dan a la isla de la piedra y les dan la vuelta por esos islotes amigos así que ya saben ahí cerca del faro pueden adquirir esos tours el Titanic entre otros amigos ya se la saben y bien amigos ahí vamos a quedar con un videito más ya saben su compa Antonio y su sueta Tukichou desde la Carpo Olivera la alberca en el mar que es totalmente gratuita amigos aquí en Mazatlán Sinaloa pueden venir a disfrutar de ella allá la venden en el fondo la Carpo Olivera la alberquita en el mar las pilitas las conocen también aquí en Mazatlán Sinaloa amigos ya saben si me quieren contactar por ahí por inbox me mandan en Facebook Antonio de Azueta mi página de Facebook en Instagram Antonio Zazueta MZT en Twitter me pueden encontrar como Tukituki2015 cualquier cosa pueden contactarme por ahí algún tipo de información que quieran y si les puedo ayudar ya saben que con todo gusto si van a venir a Mazatlán quieren que les dé que ande de guía por acá por supuesto andamos si no hay trabajito en la banda ya saben amigos podemos andar paseándolos acá por Mazatlán Sinaloa aclarando ya no ando en las pulmonías desde hace más de un año un año más o menos o tal vez menos como de agosto por allá solamente aclarando el punto amigos pero si quieren bien amigos ahora si nos estamos viendo en unos días con un próximo videíto ya se la saben su compa Antonio se encuentra Tukichou desde el paraíso que es Mazatlán Sinaloa espero en unos días andar visitando otros lugares y transmitírselos a través de los videos amigos nos estamos viendo hasta la vista baby bien amigos no olviden compartir el video regalarme esos likes por supuesto compartanlo en las redes sociales muchísimas gracias a todos por su apoyo espero seguir subiendo videos que sean de su agrado ya se la saben su compa Antonio se suelta Tukichou nos estamos viendo